Eeeeh, ¿y qué? Y ahora de repente hemos tenido una recha de 3 victorias consecutivas Sumando entre esas 3 victorias Una a la Juve en su campo Y otra al Genoa en su campo Que diréis, el Genoa, sí, el Genoa en su campo Que esto es algo prácticamente imposible de conseguir En fin, bueno, hemos tenido un mal comienzo Después 3 victorias ahí consecutivas Que de momento nos mantienen séptimos Y ahora un partido en casa contra la Fiorentina No sé qué va a pasar, sinceramente no sé qué esperar de este partido Ahora parece que estamos en una dinámica positiva Podríamos aprovecharla para seguir sumando puntos Ese es el objetivo, ese es el objetivo Mirad dónde está el Genoa, que decía yo antes el Genoa El Genoa está primero El Genoa está primero Eeeeh, ahí lo dejo Tenemos 11 puntos, estamos a 2 del segundo Y a 4 del primero, vale Hemos tenido un mal comienzo, pero aún así no estamos lejos de la cabeza Vamos a intentar seguir sumando puntos de 3 en 3 Y intentar llegar a algo más alto Partido contra la Fiorentina Después tenemos el Hamburgo, el Europa League Tenemos el Salerno Tenemos un partido aquí en medio también Contra un equipo de segunda, el Frosinone Hostia, ese Frosinone ha cambiado de escudo, ¿no? Hostia, ese Frosinone ha cambiado de escudo, tío Lo ha cambiado a lo bestia, ¿eh? Me molaba más el de antes Ahora mismo no sé cuál es el de antes Lo voy a buscar No sé si conoceréis al Frosinone El equipo que el año pasado estuvo, creo que por primera vez en su historia En la Serie A El año pasado o hace dos años, no lo sé Y tenía un escudo bastante... El escudo estaba bien, lo que pasa es que han cambiado, tío Bueno, da igual, me callo Me callo y vamos Tenemos hoy Europa League, Liga, principalmente Y vamos a intentar llegar a lo más alto en ambas, ¿no? Vamos a intentar quedar primeros en el grupo de Europa League Y en Liga, pues, sumar lo que podamos Partido más en casa contra la Fiorentina Equipo titular Y ya está, tío, ya ganar, ¿no? No hay más Milán-Fiorentina Vamos a ganar, tío Vamos a ganar, hostia, venga Vamos a ver qué tal Tiene volumen la tele Esta es la mítica, ¿no? La mítica de tener que bajarle el volumen siempre Ya está No hay goles No hay goles en momento Pero podría caer el primero en cualquier momento Podría ser de Velotti De Alexis ya no Porque lo han cambiado Podría ser de Suso Tampoco, porque ha entrado Cala Noblu El gol es de Giovanni Simeone Que sale desde el banquillo Y Velotti empata en el 89 Vaya Teníamos aquí una oportunidad de oro Para sumar tres puntos Frente a un rival directo Como es la Fiorentina, ¿no? Y pasar a la Fiorentina en la clasificación Y lo que hemos conseguido ha sido un empate Y en el 89 Vaya Vaya, vaya, vaya Que bien, ¿no? Estamos bien, ¿eh? Estamos bien, Saez Estamos bien, Saez Estamos bien Estamos bien Bueno, pues la Fiorentina nos corta la racha de tres victorias Y casi nos hace perder en casa De nuevo Porque ya perdimos en casa en el anterior episodio No somos fiables en casa Eso está claro Y tampoco somos fiables Entre rivales directos Nos hemos enfrentado ahora mismo A Roma y Y Cerontina Y hemos empatado en casa Contra los dos Después a la Juve Le ganamos en su estadio Pero si no me enfrento bien A los rivales directos La Juve no es rival directo La Juve está por encima, ¿vale? Aunque ya hemos ganado a la Juve La Juve está por encima de nosotros Y es lo que digo Si no somos fiables Contra los rivales directos Pues no No tenemos nada que hacer Tenemos una oferta por Gabriel Hasta 15 millones dice ¿Qué puedo pedir? Vamos a pedirlos A ver si A ver si Betis se anima, ¿no? A ver si Si están dispuestos a pagar Esos 15 millones No es mucho más de lo que Me No es mucho más de lo que me ofrecían De lo que me ofrecían En un primer momento Vale Me aceptan fácilmente, ¿no? Estos 15 millones Y Gabriel que parece que va a salir del equipo Y ahora tenemos aquí tres informes Vale, tres informes Y aquí solo tengo que fichar A los que quiera A los que me interesen El resto El resto podemos pasar, ¿no? Vamos a echarle un ojo así rápidamente A ver Este de 92 de potencial Es el único que veo así mejor Había uno por aquí Que tenía buena media Este tiene buena media No tiene No es que tenga un potencial de hostia De hecho No creo que lo vaya a fichar Pero bueno Vamos a mirar A ver si puedo quitar a alguien aquí Para hacer sitio Quiroga Marcio Quiroga Hasta 86 de potencial Y tiene 63 de media ¿Vale? No lo vamos a echar por ese motivo Tiene una buena media No lo podríamos subir El problema es que tiene 15 años Y aún no puedo subirlo, ¿no? Es el mismo caso de Esteban López No tiene un buen potencial Pero tiene la 60 de media, ¿no? Ya podemos subirlo al primer equipo Yo creo Y ver qué nos puede dar este Este jugador, ¿no? Vale, pues Eso por un lado Por otro Lo que he dicho Aquí yo creo que no voy a tocar nada más Esteban López Sube al primer equipo Y de aquí vamos a ver Porque habrá Algunos interesantes, ¿no? Sí, mira Este no tiene mala media Lo que pasa es que tampoco Tengo mucho sitio Lo habéis visto No tengo mucho sitio Para Para meter jugadores Es que de hecho no tengo ya sitio No tengo ya sitio Y esto es un problema, evidentemente Pues nada, tío Pues no he fichado a nadie más Vamos a echarle un ojo A ver si hay alguno así Que no pueda dejar escapar Bajo ningún concepto Pero No tiene pinta Pues nada No hay nadie más Y se acaba la red de ojeadores Ya la pondré No hay prisa No hay prisa Porque tenemos el filial lleno ahora mismo No me interesa seguir trayendo jugadores Vale, pues nada Partido contra Hamburgo El Europa League Partido muy decisivo Porque el Hamburgo ahora mismo está por encima Y a ver Es muy decisivo Porque el Hamburgo va a ser nuestro rival ¿Vale? Va a ser nuestro rival Por la primera plaza, yo creo Jugamos en casa contra ellos Y no tenemos que fallar, tío Ya hemos fallado en casa Contra Roma y Fiorentina En Liga No vamos a fallar ahora contra el Hamburgo Por favor Por favor, tío No vamos a fallar Vamos a ganar el Hamburgo, hostia Vamos a ganar el Hamburgo, tío Es lo que nos hace falta, tío Ganar ya en casa Contra un equipo de nuestro nivel Que no lo hemos hecho todavía, eh Creo que no lo hemos hecho todavía Lo que la temporada Marca Suso Venga, así, así, sí Así, sí, tío Así, sí Gol de Suso Venga, estamos 1-0 ya Gol de Suso otra vez, tío Suso parece que es el único Que salva aquí al equipo, eh Porque Veloti aparece poco Alexis tampoco está apareciendo mucho Suso de momento Es el único Suso de verdad ¿Qué partido estás haciendo? Hat-trick de Suso 3-0 Y ya está, tío Y para la casa 3 puntos para casa Que además nos sitúan Primeros Nos sitúan primeros en el grupo Un punto por encima del Hamburgo Bueno, hemos empatado antes Pero he pasado a algún equipo Porque estoy sexto No sé He empatado y he adelantado equipos a la clasificación Extraña Pero ha sido así Eso sí No estamos haciéndolo bien No por ello estamos haciéndolo bien Que quede clarísimo eso Partido contra Salerno Buen trabajo ¿Qué pasa? Ya hemos conseguido 200 millones en ventas de camisetas Joder Qué locura, ¿no? Qué locura, tío Y con el Milan Vale Partido contra Salerno Evidentemente tiene que jugar el equipo suplente Y veremos si responde el equipo suplente Más les vale Más les vale Tenemos el Salerno Después tenemos a Frosinone En casa Después el Vari Tenemos al Vari fuera Ya veremos ese partido del Vari Que hacemos sin titulares Sin suplentes Eso hay que valorarlo ahora Es que de hecho Lo que más encaja A lo mejor yo creo que es poner a los titulares ahora Porque aquí contra el Vari Deberían entrar los titulares también Es que poner a los suplentes Dos partidos seguidos Fuera de casa Es jugársela Al máximo Los titulares estamos un poco cansados Vale, van a jugar este partido No van a volver a jugar hasta la próxima semana El partido entre semana Juega a los suplentes Yo creo que va a ser lo mejor Porque poner a los suplentes Dos partidos seguidos fuera de casa Es suicidarse No, sinceramente Suicidarse, tío No nos vamos a engañar Es Salerno Que vendrá descansado Evidentemente Porque no juegue a competición europea Y me marca Vitale de penalti ¿Quién es Vitale? ¿Quién es Vitale? No, no, en serio ¿Quién es Vitale? Empata Aron O Martín Aron Martín Bueno, sí, Aron Martín Estamos a uno Pero vamos a marcar el segundo, ¿no, tío? Que es el Salerno Que es un equipo que acaba de ascender de De segunda No, no le vamos a marcar No le vamos a marcar No le vamos a marcar Luigi Vitale Lateral izquierdo 71 de media Pero bueno Mercado de penalti Tampoco se le puede pedir nada Nada menos, ¿no? Empatamos contra Salerno Imaginaos si pongan los suplentes Pues eso es una locura esto, ¿no? No es un buen resultado, evidentemente Es un resultado muy malo, ¿no? Es un resultado malísimo Sí que es verdad que el otro equipo venía descansado Mis jugadores estaban un poco cansados Por jugar el partido de Europa League Pero aún así, tío Es bastante molesto, ¿no? Que te empate un equipo de mierda Que Salerno Salerno que está último Si no está último, casi Es que no Es que ni casi ni mierdas Es que está último Es que está último Está último en Salerno Y en Nápoles está Ante menos último ¿Qué hace Nápoles ahí? Seis derrotas en Nápoles ¿Qué le pasa al Nápoles? Y el Inter también Está el 14 El Alacho, el 12 Es absurdo Está el 15 también por ahí Madre mía, ¿no? Están en la mierda, tío Están En la más absoluta mierda Partido ahora contra el Frosinone Venga, las negociaciones con Gabriel Que se rompen Madre mía Todo sale mal hoy, ¿eh? Todo sale mal hoy Quitándose el partido de Hamburgo Que ha sido El show de Suso El resto está siendo bastante lamentable Bueno, partido ahora Contra el Frosinone En casa Y el Frosinone Que hemos visto Que está penúltimo Yo no sé Si no ganamos al Frosinone Pues no sé a quién vamos a ganar El equipo suplente Es mejor que el Frosinone Eso es muy evidente Marca Zipkovic Gracias Gracias Zipkovic Hacía falta ya, ¿eh? Marcar un gol Y otro gol, venga Y otro gol más Podría caer, ¿eh? Para que el equipo suplente Cogiese confianza Me vendría bien un otro gol Un tercer gol Un cuarto gol incluso Me vendría muy bien Al equipo suplente, ¿eh? Un tercer gol Que llega ahora Por parte de Zipkovic Y un cuarto ya Bueno, el cuarto no ha llegado Pero un 3-0, oye Va a subir la moral Del equipo suplente Que por lo menos Es capaz de ganar Al penúltimo Oye, ya es algo que Ya es algo que tenemos ahí, ¿no? Madre mía Estoy celebrando Que hemos ganado al penúltimo Con los suplentes, sí Pero Al penúltimo En fin Estoy viendo la clasificación Estoy a 5 de Genoa Que Genoa Está haciendo una temporada Increíble Por lo que veo Y estamos a 2 de la Sampdoria Que es segunda A 1 de la Fiore Y estamos empatados a puntos Con la Juve Con el Spal Y no sé si con alguien más Pero estamos por encima de la Juve Claro, hemos ganado el partido Eh... Bueno Sigo sin saber Si esto va por diferencia De goles general Particular La verdad es que no lo sé Siguiente periodo de traspasos En Dunker si quiere ir En Dunker, no Si acabas de jugar Deja de decir tonterías Informe Sobre el filial Y lesión De Lucas Hernández Siete días Siguiente de rodillas Vaya Vaya, vaya Michel Richo 85 de potencial Vente para el primer equipo Eh... Alguien más 87 Pero está flojito De momento 86 Este es el mismo de antes Que todavía no tiene edad Para subir Y 85 Bastante flojito No lo voy a quitar Porque ahora mismo No... No hay ningún Ojeador En activo Así que... Nada, que de momento Se quede ahí Y seguramente lo quitaremos Cuando volvamos a tener Ojeadores De momento no hay prisa Con el tema de jugadores Porque tenemos el filial Prácticamente lleno Así que vamos a pasar Un poco del tema Oferta por Bertolacci Venga Bertolacci A ver si te vas Tío Es un poco pesado 16.400 Me ofrece el Celta Cuando yo llegué a ofrecer Yo llegué a aceptar 15 por el Villarreal Es que no me lo pienso ¿Vale? No... No me lo pienso Adiós Bertolacci Suerte En el Celta Si es que se acaba Confirmando el traspaso Porque con Abria Ya hemos visto que no Y con muchos jugadores Ya hemos visto que no No sé qué pasa este año De verdad Este año Tío Es que parece que van a peor Los de EA parece que van a peor Tío Este año Rechazan todas las operaciones O prácticamente todas Tío A ver Estoy exagerando Evidentemente diciendo todas Pero Tío Un 40% Un 40% Y puede que me esté quedando corto De las negociaciones Se rechazan Tío No sé por qué Fin partido con el Mari Venga Vamos con el equipo titular Vamos a intentar ganar Y a seguir ahí arriba Tío Estamos ahora mismo Cuartos Pero tenemos al segundo cerca Si el segundo Pincha Pasamos al segundo Si el tercero Pincha Pasamos al tercero Y si seguimos sumando Pues le seguimos metiendo distancia Al quinto En este caso Que es la Juve Ha abarcado Velotti Y estamos ganando Pero un 0-1 No es nada Un 0-1 No es nada Un 0-2 Ya así Un 0-2 Ya así Velotti que estaba Completamente desaparecido Ahora mete un doblete Y ya está Tío Pues bien Me parece bien Hombre Me gustaría que desapareciese menos Pero si cuando aparece Lo hace con un doblete Y nos da 3 puntos Oye Pues está bien Está bastante bien Es que de momento Sigue sin aparecer Es Alexis No sé qué le pasa a Alexis No sé qué le pasa a Alexis Pero Alexis no aparece Alexis Ni está Ni se le espera Ni está Ni se le espera Michel Richo Podemos ponerlo a entrenar Y lo vamos a poner Venga Vamos a poner a entrenar A este jugador Que acabamos de subir Del filial Como habéis visto antes Y vamos a seguir A lo nuestro ¿Qué es lo nuestro? Lo nuestro es Seguir ganando ¿No? Creo No lo tengo claro No lo tengo claro Si lo nuestro es seguir ganando Porque Tío El equipo es muy irregular El equipo en serio Es muy irregular En fin Plichari Me da la gracia Muy bien Perfecto ¿Cuánto llevamos sin perder? Porque a ver Somos irregulares Hemos tenido varios empates Pero Llevamos un tiempo sin perder Llevamos un tiempo sin perder Este hemos ganado Este hemos empatado Aquí hemos ganado Aquí hemos ganado Aquí hemos empatado Visto Somos muy irregulares Pero Llevamos tiempo sin perder Llevamos sin perder Desde el Bologna Desde el 15 de septiembre Oye En realidad es bastante tiempo Desde el 15 de septiembre Si Estamos sin perder Los dos próximos partidos Van a ser dos meses Sin perder Oye No está mal Pero todavía no hemos jugado Esos partidos Así que No podemos confirmar nada Estamos un punto por encima Del Hamburgo Cuatro por encima Del Rosenborg Y jugamos contra el Rosenborg No sé si en casa O fuera Afuera Vale No podemos perder Vale Nos toca afuera Pero no podemos perder No podemos permitirnos perder Porque perder Significa Que el Hamburgo Si gana Que tiene toda la pinta Se va a poner dos puntos por encima Y significa que el Rosenborg Se queda a uno No podemos permitirnos perder Este partido Y casi que tampoco Podemos permitirnos empatar Estamos prácticamente obligados A ganar Al Rosenborg Y es lo que vamos a hacer Es lo que tenemos que hacer Es lo que tenemos que hacer Y es lo que vamos a hacer Y venga Vamos al partido Joder Suso ha salvado antes al equipo Veloti Antes contra el Barry Pues ahora puede ser Alexis Y que vayan rotándose Los delanteros No lo sé Vale Yo creo que es un partido Que podemos ganar Somos mejores que Rosemort Pero Rosemort juega en casa Y marca a Levy ¿Quién es Levy? Nadie sabe quién es Levy Empata Suso Empata Suso Y marca Alexis Y marca Alexis Que ya era hora Marca Alexis Sánchez Estamos a uno a dos Hemos remontado ese gol del Rosemort Vamos Hay que aguantarlo tío Hay que aguantarlo eh Hay que aguantarlo Importantísimo aguantarlo Sí 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 Joder Vamos tío Vamos tío Que nos ha costado Pero hemos ganado Hemos ganado uno a dos Tres puntos más Y seguimos en la cabeza Del grupo No sé cómo habrá quedado El otro partido la verdad Me interesaría comprobarlo Vamos a Vamos a comprobarlo Vamos a comprobar cómo ha quedado El otro partido Porque me interesa Me interesa saberlo O bueno Ya no cómo ha quedado El otro partido Bueno Quiero ver cuántos puntos tiene Aquí vais a ver un poco por encima Cómo están los grupos En la Champions Ya nos centraremos en ellos En su momento Joder Si esto es la Champions Tío Se me ha ido Se me ha ido Vale Aquí está La Europa League Estamos primeros con 10 puntos Y el Hamburgo ha ganado Como era de esperar Vale Pues estamos un punto por encima Del Hamburgo A falta de dos partidos Si yo gano el siguiente Y el Hamburgo también Vamos a llegar a la última jornada Jugándonos en el primer puesto Pero próximo partido No sé si es contra el Hamburgo Creo que sí Efectivamente La próxima jornada Es contra el Hamburgo Vale La próxima jornada Es contra el Hamburgo Vaya Vaya Esa jornada va a decidir mucho Lo sabéis Porque si yo gano Si yo gano Soy primero Vale Pase lo que pase La última Otra vez que se rompen Tío Y no está la mierda Tío De verdad Es que de verdad Tío Me tienen hasta los huevos De verdad Porque rechazan Todo el rato Las negociaciones No se puede llegar A un acuerdo ¿Por qué no se puede llegar A un acuerdo Tío Tengo una teoría Y es porque Estos jugadores Cobran mucho Aquí en el Milan Y el Celta O el Betis En este caso No pueden pagar Esos sueldos O es eso O no entiendo nada Es que si no es eso No entiendo nada Tío No entiendo Por qué estos jugadores No salen No lo entiendo Tío No lo entiendo Tío Todo el rato Rechazando Los contratos Tío Pues nada Nos comemos a Gabriel Nos comemos a Bertolacci Hasta que llegue Un equipo Que les pueda pagar Ese sueldo Partido contra la Sampdoria La Sampdoria Que es segunda Nosotros que somos Quinto Ah no La Sampdoria es tercera Es quien es el primero Ahora A la Juve Porque tiene un partido más Primero a la Juve Porque tiene un partido más Estamos a dos Del líder En la jornada Con diez partidos jugados El líder es el Genoa Y estamos a dos puntos En él Partido contra la Sampdoria Si ganamos Bueno si ganamos nada Estamos a dos puntos Tío Tenemos que ganar a la Sampdoria Si ganamos a la Sampdoria Pasamos a la Sampdoria Evidentemente Y pasamos también a la Juve Porque estaríamos empatados a puntos Y en caso de empate Ya hemos visto antes Que yo estaría por encima Partido Muy clave Este contra la Sampdoria Hemos fallado Contra la Fiorentina Hemos fallado Contra la Roma No podemos Volver a fallar En casa Marca Velocchi Minuto dos Claro que sí Suso 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 Te la ha jugado Suso Te la ha jugado Menos mal que ha aparecido Velocchi Suso Ahora se redime de ese fallo Con otro gol de penalti Y con un 3 a 0 Vamos a destrozar a la Sampdoria Y nos vamos a colocar Pues no lo sé Cómo nos vamos a colocar Gol en el 90 Para molestar Para joder Pero estoy viendo Que la Fiorentina ha perdido La Fiorentina ha perdido La Sampdoria ha perdido En caso de empate con la Juve Estoy por encima Y no vemos la clasificación Porque vienen partidos De selecciones Muy bien Me parece perfecto Me parece perfecto, tío No, no, en serio Me parece perfecto Me parece Increíble Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El Calcio aquí está Y es lo que estaba viendo venir Estamos primero, joder Claro que sí Estaba viéndolo venir Estaba viéndolo venir ¿Por qué? Pues porque teníamos por delante La Sampdoria A la Fiorentina Y a la Juve Que habíamos pasado a las 3 Y quedaba Genoa por ver Y en Genoa Vemos que ha perdido Y soy líder Con 11 jornadas, eh 11 jornadas es No llega a ser un tercio, no No, no llega a ser un tercio La verdad Un poco Un poco menos de un tercio Un poco menos de un tercio De lo que De lo que es El Calcio De lo que es La Liga Eso sí Somos uno de los equipos Más goleadores El tercero Y somos el segundo equipo Que menos ha encajado Oye, eso está bien, tío Eso está bien, tío La diferencia de goles Somos el que más tenemos Está bastante bien eso Y está bastante bien Que solo hayamos perdido Un partido ¿Vale? Hemos sido irregulares Hemos tenido muchos empates De aquí Y vamos a ver los partidos Con Bélgica Y con eso vamos a dejar El episodio ¿Vale? Plichar y sube 72 Vale Me parece perfecto Sí, da igual Si después Te querré vender Y no podré venderte Porque no aceptarás el contrato O algo, ¿no? ¿Quién se ha lesionado? Bonucci Sí, cierto 7 días, vale 7 días es una lesión leve Lo tendremos A la vuelta A la vuelta del parón Partido contra Austria Con Bélgica La verdad es que vamos Mal, tío Hemos ganado dos partidos En casa Y hemos perdido Los dos partidos fuera Sí, con el Milan Estamos siendo irregulares Con Bélgica ya Con Bélgica ya Ni os digo, ¿no? Vamos a poner a Mertens Y poco más, ¿no? Vamos a poner a Mertens Y poco más Vamos a ver qué tal El partido contra Austria No sé si es en casa Si es en casa Vamos a ganarlo El problema es cuando es fuera Si es en casa Vamos a ganarlo Y fuera Pues tendremos que lucharlo Y seguramente perdamos Porque, no sé No son más capaces De ganar fuera No sé cuál es el problema Marca Lukaku Minuto 3 Mira, voy a pasarlo rápido Porque esto es un partido Que vamos a ganar sí o sí 4-1 Ganamos con un hat-trick De Lukaku Y un gol de Hazard No sé si he visto Del penalti Nos colocamos primero Pues mira, pues ya está Ya somos primeros en el grupo A ver, tampoco hay que confiarse Vamos a ver ahora Qué selección es La que nos enfrentamos En este segundo partido Y qué selección es A la que nos enfrentamos Fuera Porque es un problema Nos hemos enfrentado A selecciones Inferiores a la nuestra Fuera de casa Y hemos perdido Nos toca otra vez en casa Oye, pues si nos toca otra vez en casa Esto está hecho Lo sabéis Vale, no voy a hacer ningún cambio No me apetece Vamos a darle a esto rápido Y acabamos ya Bélgica Noruega Volvemos con el mismo once Bueno, sale de Endonker Por la sanción A... No sé quién era la sanción Pero bueno Había un jugador sancionado Ha salido de Endonker Y con él Y con el resto de titulares Entiendo que vamos a ganar a Noruega ¿No? Marca Hazard Vamos a dejarlo Porque está 1-0 Esto está... Está peligroso Está que en cualquier momento Va a marcar Noruega Y me voy a cagar en todo ¿No? No No ha marcado a Noruega Pero tampoco hemos marcado a nosotros Un segundo gol En fin Da igual Hemos ganado 1-0 Tres puntos más Y... Ya está, tío Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Este episodio Hemos acabado líderes, tío La verdad es que no hemos acabado mal El episodio, oye Ni tan mal Perderemos el liderato En la siguiente jornada Porque nos enfrentamos Fuera de casa a la Lazio Pero bueno Por lo menos hemos estado En una jornada líderes, ¿no? Y eso es lo que cuenta En fin Espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y... Nos vemos... En la próxima, cracks ¡Adiós!